Por algo será que tú me quieres Pero por algo será que tú me buscas Por algo será que tú me lloras Yo me pregunto otra vez y me contesto después Por algo será Tú dices que no me quieres, me enteras Y yo digo mucho mejor Y después vienes llorando Diciendo, chencha, perdón ¡Anda! Por algo será que tú me quieres Por algo será que tú me gustas Por algo será que tú me dices, mi hija, te quiero Por algo será que tú me dices, mi hija, te quiero Por algo será que tú me dices, mi hija, te quiero, te adoro Por algo será Pero por algo será, por algo será Por algo será que tú me dices, mi hija, te quiero Y yo soy tu hermada Por algo será Por algo será que tú me dices, ay tú eres mi guaternado mamá Por algo será, por algo será nada, nada, razón de ser Las hay más bonitas que yo, pero las hay más feas Por algo será, por algo será, por algo será En esta vida todo tiene su razón de ser Por algo será, será que yo tengo un cumballito que lavar la ropa, la mojo, la seco, la seco y la mojo Por algo será, por algo será, por algo será que tú me quieras Por algo será, por algo será, que tú me tocas el piano Por algo será, por algo será ¡Gracias! 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 Por algo será, por algo será 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 Que tú me quieras Por algo será Por algo será Por algo será ¡Gracias!